Vamos a hacer julio del 2020, es un programa de ácido base de las PCE. Recordamos que somos Academia de la Gibreta y que en nuestra web vais a encontrar un montón de ejercicios y problemas resueltos, tanto en vídeo como en PDF. Parad el vídeo y leed atentamente el problema. Nos dicen que tenemos una disolución acuosa de ácido acético, cuya concentración moral es la siguiente. Nos piden que calculemos el pH y el grado de disociación expresado en tanto por cien de este ácido y me dan la constante K suba. El hecho de que me estén dando la K suba del ácido, me está diciendo que este ácido es un ácido débil. Y aunque el ácido acético que sepáis que es el ácido metetanoico, pero aunque no supiéramos formularlo no haría falta, porque fijaros que no me dan los datos de masas atómicas relativas. Por lo tanto, podemos decir que es un ácido monoprótico. Podríamos tratarlo como si fuera simplemente HA y escribir su equilibrio de esta manera. Pero bueno, ya que sabemos su fórmula, vamos a escribir el equilibrio de disociación de este ácido. Forma un equilibrio porque, como bien hemos dicho, es un ácido débil ya que me dan su caso. ¿Cuál sería el equilibrio? Pues bien, el CH3OH que está en disolución acuosa, que reacciona con agua y, como bien sabemos, es un ácido. Y los ácidos lo que hacen es perder los protones, que va a captar el agua actuando como base. Por lo tanto, el ácido se va a quedar como base conjugada en CH3OH- y el agua va a captar ese protón. Bien, los estados de agregación, acuoso, líquido, acuoso, acuoso. Vamos a hacer la tabla que hacemos siempre, donde vamos a poner la concentración inicial. Sabemos que está expresada en modalidad. Y así, si yo lo pongo aquí, no hace falta que lo ponga en el resto. Tenemos 0,055. El agua decimos que es constante porque está en mucha cantidad y va a estar incluida en la constante de acidez. Inicialmente, de las especies disociadas no tendríamos nada. La variación de concentración será menos X, porque aquí tenemos un mol, un mol y un mol, y aquí aparecerá X e X. Y la concentración en el equilibrio será lo que tengo menos lo que reacciona. Y aquí lo que aparece y lo que aparece. Por tanto, vamos a escribir la constante para poder desarrollar, saber cuánto vale la X. ¿Por qué quiero saber cuánto vale la X? Porque sabemos que el pH, que es lo que me están pidiendo, es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones o H3 o más. Es decir, cuando yo tenga la X, podría aplicar esta fórmula y obtener el pH. ¿Cómo aplico yo esta fórmula? Pues simplemente escribiendo la fórmula de la K sub A. Sabemos que la K sub A es igual a la concentración de los productos, es decir, de las especies disociadas, elevadas, elevadas al coeficiente queimétrico, en este caso es 1, no ponemos nada, partido la concentración de la fórmula. Y aquí simplemente vamos a sustituir. Bien. Bien, aquí paré el vídeo para hacer este cálculo más rápidamente. Y como vemos, simplemente hemos sustituido el valor de la K sub A, que nos lo daban, por X por X, que es X al cuadrado, partido la concentración del ácido sin disociado en el equilibrio, que es esto de aquí. Luego esto va a pasar aquí multiplicando. Y por eso lo hacemos aquí y este multiplica aquí y multiplica aquí. Voy igual a X al cuadrado. Este es el resultado de esto por esto. Esto por X me da esto. Y luego el X al cuadrado lo paso al otro lado, restando, igualamos a 0. Lo que hago es luego pasar todo al otro miembro de la ecuación para que tengamos más números positivos. Y vemos que 1 es A, B es lo que acompaña a la X, y C es lo que acompaña al término independiente, perdón. Y luego simplemente aplicamos la ecuación de segundo grado, el término negativo lo despreciamos y nos da esta concentración. Como lo que me están pidiendo es el pH, yo ahora simplemente tengo que decir que el pH es igual a menos el logaritmo de esta concentración de aquí. y esto nos va a dar un total de 3,0097. ¿Vale? Aquí realmente si arrendeáramos sería 3,01. ¿Vale? Aquí como el 7 me haría arrendar más, nos daría este resultado. Para calcular el apartado B, es decir, el grado de disociación en tanto por ciento del ácido acético, pues tenemos que establecer una pequeña regla de 3. Luego podemos hacerlo aplicándolo con la fórmula, pero para que entendáis, lo que me están pidiendo es que si inicialmente yo tengo esta concentración y representa mi 100%, ¿cuánto se me está yendo? ¿Cuánto se me está disociando? Pues es la concentración que se va, es decir, la X, es decir, 9,779 por 10 a la menos 4. Esto sería mi grado de disociación en tanto por ciento, ¿no? ¿Y qué haríamos? Pues sería esto multiplicado por esto, dividido por 0,055. Porque me da un total de 1,778%. Es decir, de 100 partes, 1,778 se va a ionizar, dando los iones correspondientes, la base conjugada y los iones H3 o más. Si no lo queremos hacer como regla de 3, podemos ver que esto es la concentración. Aquí lo que estoy diciendo es que es dividir, es decir, el grado de disociación, alfa, ¿a qué es igual? Es igual a esta cantidad, esta cantidad es la X, partida la concentración inicial. Si lo quiero expresar en tanto por 100, multiplicamos por 100 y tendríamos la fórmula. ¿Vale? Bien, un saludo. Un saludo.